Mientras Ninel Conde viajaba ayer a Veracruz junto con su pareja Larry Ramos, su hijo Emanuel se quedaba a la espera de que ella se conectara a una sesión a distancia para sostener la convivencia virtual que los días martes, miércoles y jueves de cada semana estableció el juzgado familiar en punto de las 2.30 de la tarde, aunque la cantante y actriz ha dicho una y otra vez que no ve al niño desde hace varios meses. Videos a los que Ventaneando tuvo acceso muestran justamente el momento en que el centro de convivencia autorizado da apertura a la sesión. Minutos después, se aprecia al niño esperando por un largo rato la respuesta de su interlocutora. Después de la espera, el menor se desconectó sin saber que para entonces su mamá viajaba a Veracruz luego de haber sido interceptada por la prensa en el aeropuerto, en donde por cierto volvió a insistir en que lo único que quiere es ver a su hijo. Lo único que quisiera y le sigo pidiendo a Dios es poder abrazar a mi hijo en Navidad. Es lo único que quisiera, pero el señor se está haciendo güey. Es lo único que les puedo decir y me duele. Y si estoy triste. ¿Por qué? Porque se ve en Navidad triste. Sin mi hijo, pero tranquila, porque sé que no estará muy bien. Los quiero mucho. Por favor, a traer a las omifelas y son tan amables. Por cierto que llamó la atención que como imagen de pantalla de su celular, Ninel presume una foto de su boda con Larry Ramos, aunque uno imaginaría que traería la de su hijo. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.